Queremos dar un informe relacionado con nuestra actividad disciplinaria. Como bien sabe, de manera permanente estamos informando acerca de nuestras campañas de promoción y protección de derechos humanos. Pero el día de hoy, el motivo de esta convocatoria es informarles a ustedes, nuestros medios de comunicación y a la ciudadanía, cuáles son los resultados nuestros en materia de investigaciones por las conductas de los servidores públicos de los cuales nos corresponde investigar. Al respecto, les queremos contar que durante el año 2023 se han proferido 24 fallos, de los cuales 17 tienen contenido sancionatorio. Estas sanciones consisten en el de destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas, hasta en algunos casos multas. Pero en retrospectiva quiero citar que desde mi llegada al cargo como personera de Pereira nos hemos preocupado por llevar a cabo esta función disciplinaria con rigurosidad. Fue así como nuestro primer ejercicio y con resultados importantes entre el año 2016 y 2017, lo representó el hallazgo derivado de la inversión de la estampilla por adulto mayor, como resultado de los cuales se tramitaron más de siete procesos disciplinarios. Y en la actualidad aún se continúan profiriendo fallos al respecto, de los cuales los sancionados, como bien lo recordamos, fueron John Jairo Lemos y Ana Carolina González Lema. Se continuó con este ejercicio disciplinario importante. En el año 2019 proferimos en un solo fallo destitución para más de 50 funcionarios de la AES de Salud Pereira, proceso que fue asumido en el disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación y se desató en esa instancia el fallo definitivo. Ahora bien, actualmente, ¿qué les queremos compartir de esos fallos que hemos derivado? Hay unos muy sensibles, algunos están por desatarse y otros ya están en firme, y tienen que ver, por ejemplo, hubo un caso muy sonado, no sé si recuerdan, acerca de un servidor público que utilizó un bien del municipio para aspectos personales, una motocicleta que fue dejada en garantía como pago de una deuda. Este proceso ya fue fallado con destitución y con una inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas, mediando por parte del disciplinado, además, confesión, es decir, aceptación de la conducta. En el mismo sentido, también, las conductas más sancionadas se derivan del incumplimiento por parte de servidores públicos al derecho de petición, que es un derecho fundamental. Tenemos siete fallos proferidos con sanción por esta conducta. De igual manera, los servidores públicos, de manera reiterada también en estos fallos, se observan irregularidades en lo que tiene que ver con la supervisión de la contratación pública. No se hace seguimiento a que estos objetos contractuales sean cumplidos y por esta razón se observa este tipo de sanciones. Igualmente, se encuentran a despacho y en el transcurso de la semana se proferirán los fallos relacionados con las conductas de acoso sexual de una persona de la banda sinfónica que fue denunciada por esta situación a través de redes sociales. Este proceso es bastante importante. Y de igual manera, también, el tema relacionado con irregularidades en la supervisión respecto al uso de unas camionetas que estaban adscritas para la administración municipal en el año 2019, que son importantes sanciones o importantes decisiones, mejor, que se proferirán en lo que queda de este año 2023. Entonces, la información que les queremos compartir es que el ejercicio de la Facultad Sancionatoria Disciplinaria de la Personería de Pereira continúa activa y se han emitido estas decisiones con estas consecuencias para los servidores públicos que son citados como autores y que se les demuestra en el transcurso del proceso la comisión de la conducta. También recordarles o aclararles a los medios que nos hemos ajustado a lo que determina la nueva norma disciplinaria en materia de instrucción y juzgamiento. Esto se deriva de la nueva estructura que adoptamos internamente para garantizar el cumplimiento de esta función que es tan importante desde lo constitucional y lo legal. Ya para cerrar y atender sus preguntas, es importante aclarar que estos fallos se derivan de quejas de la ciudadanía, quejas de algunos medios de comunicación y también investigaciones de oficio o actividades que a través de nuestro grupo anticorrupción la Personería de Pereira ha liderado. Quedo atenta a sus preguntas. Personera, ¿tenemos nombres de los sancionados y también qué tipo de sanción, tiempo, etcétera, etcétera? Bueno, pues depende de la conducta, son más de 24 fallos, pero si gustan se los podemos remitir por escrito, pero claro que sí, ya es una información pública a la cual pueden tener acceso todos los medios de comunicación. ¿Estas personas tienen derecho a apelar jurídicamente que pase? Claro que sí, algunos han interpuesto el recurso, otros no. Cuando no interpone el recurso la sanción se hace efectiva de inmediato y en caso contrario pasa a segunda instancia en el efecto suspensivo, es decir, que se espera hasta que segunda instancia resuelva para ya quedar en firme la sanción. Cuando se hablaba de esos casos de acoso sexual también se hablaba de docentes, que había muchas denuncias de estudiantes sobre ese tema. ¿Cómo van las investigaciones? Nosotros tenemos en curso algunos procesos sobre los cuales ejercimos el poder disciplinario preferente, es decir, que nos lo trajimos de acá de la Alcaldía de Control Interno para la personería. Con esos procesos suceden situaciones muy lamentables. Una es que la prueba en muchas ocasiones se dificulta porque por el paso del tiempo o por la denuncia o porque cuando ya los afectados se proceden a analizar sus testimonios, entonces allí hay una ruptura de esa parte probatoria. Pero sin embargo tenemos procesos activos por esa materia. ¿Por qué tantos casos en la ESA Salud Pereira? De la ESA Salud Pereira tenemos muchos casos, algunos de las sanciones que tenemos aquí, por ejemplo hay uno que tiene que ver con la expedición de autorización para libranzas, sin que los funcionarios o servidores públicos tuvieran la capacidad económica para ello, entre otros que en este momento están en proceso de trámite. De esos sancionados, inhabilitados, ¿qué cargos directivos hay? Hay algún, la mayoría tienen cargos del nivel directivo como directores operativos, hay un director operativo de la defensa jurídica del municipio, hay otro, hay directores subsecretarios de despacho, también hay secretarios de despacho por irregularidades en la supervisión, son cargos que básicamente oscilan en el nivel directivo.